Dios bendiga la paz de Dios con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde ya. Bendito es el Señor. Les saluda su amiga y hermana Evelyn Montero de Martín. Quiero dar una palabra a aquellas mujeres, aquellas guerreras que están pasando por momentos difíciles, momentos donde ellas entienden que ya Dios no le está escuchando, momentos donde ellas entienden que todo se ha tornado oscuro. Quiero darte una palabra en esta hora. La verdadera guerrera son diseñadas en momentos de caos para manifestar una palabra de parte de Dios. Es necesario que tú y yo atravesemos persecución. Es necesario que tú y yo suframos padecimiento porque el padecimiento va a despertar en nosotras la verdadera guerrera que hay en nosotros. Recuerda que toda mujer y todo hombre que ha sido lavado por la sangre de Cristo está en la mano de Dios. Y cuando nosotros estamos en la mano de Dios, estamos siendo preparados, estamos siendo diseñados para un momento determinado manifestar la gloria de Dios. Ciertamente nosotros decimos, Señor, no tengo la capacidad, como dijo que el profeta Jeremías, no tengo la capacidad para hablarle a un pueblo, para hablarle a una multitud. Más sin embargo, el Señor te dice, ve, porque cuando llegues al lugar, cuando llegues a tu destino, entonces yo pondré en tu boca la palabra necesaria para que sea manifiesta en el momento. Y tú verás un tiempo de expansión, pero también verás que en medio del empandecimiento vas a sufrir guerras, batallas, pero es necesario para que el verdadero guerrero o verdadera guerrera que hay en ti sea manifiesto. Así que no es tiempo de llorar, no es tiempo de estar guimiendo, no es tiempo de cuestionar a Dios, es tiempo de ejercer lo que Dios ha puesto en tus manos. Así que Dios te bendiga, la paz que dio con cada uno de ustedes.